Nuestra próxima invitada tiene algo muy importante que decirle a una amiga, pero antes quiere que veamos esto. ¡Adelante, Nazaret! Buenas tardes, Nazaret. Buenas tardes. Bueno, cuéntame. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Pues es una muestra de lo que yo suelo hacer. ¿Pero por qué has querido enseñarnos este número antes de nada? Bueno, primero porque quiero hacerle saber a una persona cómo se siente uno cuando está en un escenario bailando. ¿Y quién es esa persona? Una amiga. ¿Una amiga? ¿Cómo se llama? Nuria. Nuria. ¿Y qué le pasa a Nuria para que tú le quieras hacer ver, pues bueno, lo que se siente en un escenario? Bueno, porque a ella le gusta mucho bailar también, le gusta mucho arreglarse, que la miren y le están ofreciendo propuestas de baile, pero no se atreve a dar el paso. ¿Y entonces tú esta tarde has venido aquí para decirle el qué? Decirle que ya vale para eso, que tiene un cuerpazo, que baila muy bien y que desanime. Y Nuria, ¿cuál es una de tus pasiones? Mis pasiones. Sí, una de tus pasiones, lo que más te gusta o te atrae. ¿Qué te gustaría hacer en la vida? A mí me gustaría hacer peluquería. Peluquería. Pero también nos dices aquí que te gusta bailar, cantar, cortar el pelo. ¿Se te da bien esto de cantar? ¿Y lo de bailar? Más o menos. Más o menos. A mí me gustaría que veas algo. ¿Por qué te has puesto la mano a la cabeza y has puesto esa cara? Porque no me lo esperaba, porque ella venía conmigo en el viaje y yo creía que la sorpresa era para las dos. Bueno, pero Nuria, ¿a ti te gusta lo que ella hace? Sí. ¿Te gusta? Es decir, ¿qué te gusta bailar? Sí. Y, no sé, ¿a ti te gustaría ser gogó? ¿O eres gogó? No lo soy. No lo eres. ¿Pero te gustaría? Pero tampoco me atrevería. Nazaret, aquí tienes a tu amiga Nuria. A ver, yo sé que te gusta mucho bailar. Cuando te he visto hacerlo se te nota que te encanta. Tienes un cuerpazo y te están ofreciendo trabajo. Sí. Entonces yo creo que deberías animarte y dar el paso porque te vas a sentir bien contigo misma. Vale. No tienes nada que decirla, solo bailar. No, que es verdad que tienes razón. ¿Y si yo te propongo un reto? ¿Que bailes las dos juntas ahora, por ejemplo? No, 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 no. Hombre, no. Hombre, a lo mejor si ponemos un poquito de música también se animan, digo yo, ¿no, compañeros? Digo. No. Venga, hombre. Hola. 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 ¿Sera posible que me pongo yo a bailar y me dejéis aquí sola como una tonta? Si me das dos copitas lo veo. ¿Si qué has dicho? Si me das dos copitas lo veo. ¿Dos copitas? Pues va a ser que no. Lo siento. Bueno, tú decides sobre tu futuro, tú sabrás lo que te conviene, por supuesto.